... Mariano Recalde, tituladero de Olíneas Argentinas. ¿Cuál es el programa para este año? ¿Cuáles son las propuestas? ¿La iniciativa legislativa? Y seguramente veremos otro año de transformaciones, de propuestas, de mejoras en el gobierno y esperemos que este proyecto continúe muchos años más. ¿Cómo fue el ingreso de Guado de Pedro al gobierno nacional sabiendo que usted milita en la cámpora? Y es muy positivo, es una demostración más de que este gobierno vive renovándose, que está pensando permanentemente en profundizar, en ir para adelante y en el futuro. Así que creo que Guado de Pedro representa todo eso. ¿En el discurso crees que va a hablar de Olíneas Argentinas, de la empresa que usted preside, la señora Presidenta? Seguramente, como todos los años, repasa todo el gobierno, va a estar muchas horas hablando porque hay mucho que contar, mucho que repasar y sobre todo mucho que proponer. Así que puede ser que teo o que no. Ricardo, ¿cómo analiza el año que viene, desde su estructura partidaria, desde la concepción del kirchnerismo, cómo analiza el año que viene, dónde estar ubicados? Y el kirchnerismo va a estar ubicado donde la Presidenta, que es la conductora natural de todo este movimiento tan grande que tiene la Argentina, donde la Presidenta lo indique y donde el pueblo acompaña. Así que nosotros vamos a estar ahí atrás. ¿Cree que va a ser un discurso de unidad? Porque dijo la oposición que si son muy duros para con ellos, se van a levantar. Todos los años la Presidenta convoca a la unidad y le habla a los 40 millones de argentinos. No creo que vaya a cambiar. Y vive gobernando para los 40 millones de argentinos y están los 40 millones de argentinos mucho mejor que hace 12 años atrás. Así que no espero ningún discurso confrontativo porque nunca lo tuvo. ¿Críticas a la justicia puede haber? Y la verdad es que vamos a escucharla. Estamos todos esperando las palabras. Va a hablar de todos los temas seguramente como lo hace todos los años. Va a ser un discurso largo. Como todos los años está muchas horas hablando. Y bueno, hay que escucharla y esperar. ¿Que sea su último año de mandato? ¿Va a fijar los lineamientos para este año? Como todos los años va a fijar los lineamientos políticos y propositivos para este año. ¿Cree que va a dar alguna pista? No tengo ninguna opinión. Es un juez como cualquier otro ha fallado. Sobre el fallo sí tengo opinión. Me parece un fallo muy fundado. Me parece un fallo que viene a plasmar en un papel y en una resolución judicial lo que millones de argentinos pensábamos. ¿Cree que va a dar alguna señal, alguna pista respecto de cuál es su candidato preferido para sucederla? No tengo la menor idea y no me parece que es lo importante en estas sesiones del Congreso. Guado de Pedro ha compartido actos con Daniel Scioli y por allí se dijo que hay un cierto apoyo al candidato Scioli para presidente. ¿Existe desde la cámpora alguna posición con Scioli o no? Guado de Pedro ha compartido actos con todos los precandidatos. Así que no es un dato para prever cuál va a ser la posición de la cámpora. La cámpora va a hacer lo que diga la presidenta de la nación y va a apoyar al candidato que elija la presidenta y el pueblo de los argentinos. ¿Qué responde a los dirigentes que instalaron para hoy la idea de un autogolpe que está desde el propio gobierno? Me parece que es ridículo. Creo que nadie se lo ha tomado en serio eso. ¿El dicho de Lilita Carrió que dijo que esto podía ser un principio de golpe de Estado y demás? No tiene el menor asidero real sobre la base de lo que está pasando. Lejos de ser un acto parecido a un golpe de Estado, es un acto institucional de la democracia después de 32 años de aperturas ininterrumpidas del Congreso de la Nación. Hoy también lo que viene el pueblo a hacer es no solamente apoyar este proyecto político sino a defender la democracia que estuvo en vilo por otras actitudes más que por los comentarios de una diputada. Hablando de actitudes, Mariano, hablando de actitudes, ¿qué opinás? Porque Patricia Bullrich dijo que si la presidenta tiene palabras agresivas hacia ellos, se levantarían. ¿Qué opinás? Opino que están queriendo que la presidenta haga eso y van a ver que una vez más, como todos los años, la presidenta le habla a los 40 millones de argentinos y llama a la unidad de todo el pueblo para seguir profundizando las mejoras que ha tenido nuestra patria y que van a seguir seguramente después del 10 de diciembre de 2015. A ver, Recalde, en estos últimos meses ha habido cosas, movimientos y posturas políticas y judiciales que el gobierno ha calificado como de hackeo institucional o intento de golpe institucional. ¿Usted cree que de acá a las elecciones, ¿hay sectores interesados en proponer lo mismo? Lo vemos todos los días, no es un análisis subjetivo, sino que hay datos objetivos de la realidad que demuestran que permanentemente se busca horadar, se busca debilitar el poder institucional de la presidenta y que ocupa ese cargo por mandato popular, no hay que olvidarlo nunca, que fue elegida por el pueblo, estamos en la democracia y todas estas actitudes desde el Poder Judicial y de otras corporaciones, lo que tienden es a eso. Bueno, la palabra entonces, María Belén, de Recalde, el titular de Aerolíneas Argentinas y también miembro de la Cámpora, por eso nuestra pregunta iba dirigida también hacia ese lugar, sabiendo que hoy un miembro de la Cámpora forma parte del Gabinete Nacional. Desde ya está muy bien y por otra parte seguramente esté presente en el discurso de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en Aerolíneas Argentinas como una empresa de bandera nacional, se descarta eso porque por lo general en las sesiones ordinarias lo que se hace es un repaso de la gestión de gobierno, lo hacen los primeros mandatarios provinciales, lo hace el jefe de gobierno de la ciudad, lo hace la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y después también como titular del Poder Ejecutivo, como se inician las sesiones ordinarias a través de esta asamblea legislativa los primeros de marzo, lo que se hace es poner de manifiesto con lo cual hizo el proyecto que se va a tener.